Te va a buscar a cualquier combo donde te vayas, ¿verdad? Entonces, no tienes que estar con eso de que es que si me voy de ese combo, ¿qué va a pasar? O sea, cuando estabas en duro blandito, no bailabas en ningún combo, ¿verdad? No, no. ¿Cuánto tiempo estabas? ¿Cuánto tiempo estabas en duro blandito? Tres años y medio. ¿Cuánto? Tres años y medio. Tres años y medio en televisión nacional, ¿no? Estuve en Antídoto también, en el Canal 21 y en el 12. Tiene una trayectoria ya previa en los medios, ¿no? Es bien importante todo eso, ¿verdad? Conocer la trayectoria de Yajaira. Las personas que siguen a Yajaira saben todo, ¿verdad? Ella no se ha hecho famosa en la Plaza Libertad, sino que es una trayectoria. Estuvo trabajando en unos circos. Luego estuvo trabajando con Atenchi en duro blandito. Es una mujer guerrera. Ella ha vendido hasta pan, ¿verdad? No crean ustedes que ha sido una mujer high. No, ella ha vendido hasta pan. Le ha entrado a la vida con coraje. Y de esa misma manera queremos que hoy lo haga. Porque esto no es nada. ¿Verdad? Esto no es nada. La vida continúa. Tu carrera a lo mejor puede ser una oportunidad. Mejor. No sabemos. Algún medio, algún artista, así como te contrató Melá.